... ...un nuevo sitio que hemos abierto ahora... ...esperamos que podamos albergar todas las bodas posibles... ...porque vemos que Alcañez en este aspecto está un poquito exento... ...de zonas así... ...hemos incorporado un jardín que creemos que es... ...el hélice verde de nuestro proyecto... ...tenemos aquí un terreno que hemos incorporado pues unas palmeritas... ...algun arbolito así para darle un poco de luz y de color al jardín... ...falta planta del césped como veis... ...tampoco ahora pobre... ...y sobre todo principalmente es la zona, el lago este... ...para poder celebrar las zonas de bodas civiles... ...lo principal que dijimos era abrir una zona de... ...una puerta aquí directa al comedor... ...para poder evitar que la gente pudiera salir por la carretera... ...evitar que los niños pudieran salir... ...entonces aquella puerta de allá la hemos precintado completamente... ...y así ya evitamos riesgos y demás. ...pues junto con el salón de dentro también lo hemos acondicionado... ...le hemos dado una nueva cara... ...más moderno puedo decir de alguna manera... ...tenemos la finca Altajar en Maldas Matas... ...es una zona que nos está funcionando súper bien... ...el tener dos zonas distintas... ...tanto una zona como que es el comer... ...como otra que es la zona de ocio... ...de esplayamiento... ...o de relax, el tener diferencias de las dos zonas... ...la verdad que hoy en día está gustando mucho... ...tener varios espacios. ...de hecho ya tenemos reservas para el año que viene... ...o sea que la verdad que estamos muy ilusionados... ...con muchas ganas de que empiece a trabajar ya... ...y nada, y aquí esperados a todos, a que vengáis para aquí. ¡Suscríbete al canal!